Las arrugas superficiales, la flacidez o el decoloramiento de la piel son síntomas inequívocos del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre el día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confíen en Colacel Antiox de Mundo Natural, de venta en tiendas especializadas en el 91 446 000 o en parafarmaciabundonatural.es Y llegados a este punto, que invocamos ya la segunda hora y por tanto la segunda mitad de estos intocables, es cuando yo me pregunto, y esto es no todos los días, aunque no se lo crean, y para qué demonios vamos a seguir la escaleta cuando tenemos una conversación interesantísima al final hablando de todo y todo tiene que ver porque al final es que, claro, yo ahora tenía, mis queridas compañeras de realización y de producción lo saben, yo aquí poníamos bloque C y ponía precampaña electoral, los partidos, los líderes políticos insultan entre ellos y tal, si es que en realidad, aparte de hablar de economía y de la inflación, es que llevamos hablando de todos y de muchas más cosas desde hace una hora que hemos empezado. No sé si pediros que me introduzcáis dos totales para ver la gran farsa del sistema y para tener argumentos para seguir, digamos, construyendo el andamiaje de todo lo que os estamos contando. Vamos a poner primero, insisto, para que veáis la gran farsa y la gran mentira en la que estamos instalados. Un corte, un total, como decimos en televisión, del líder de la oposición, de Alberto Núñez Feijó, culpando de todos los males, por supuesto, al Partido Socialista, diciendo que ellos lo van a arreglar cuando lleguen y después otro de Pedro Sánchez, diciendo que la oposición que son gentuza, que gentuza es metafónico, que son lo peor, que son lo peor y que solamente ellos han sido los garantes del avance y del progreso real en este país, es decir, en España y que solamente con ellos se acabó el modelo neoliberal, bla, 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 bla. Y me está encantando lo que estamos diciendo esta noche aquí, vamos, lo que estoy escuchando de nuestros tres invitados y de nuestros tres contertulios, porque al final se va a reducir a eso y la solución se va a residenciar en eso hasta que la gente no despierte y no nos unamos todos o el mayor número de gente posible que conserve un cierto sentido común y sobre todo un cierto amor a la libertad o estaremos perdidos. Vamos a escuchar, primero Alberto Núñez Feijó. Y os puedo asegurar que si yo voy a ser presidente del gobierno de España, lo que más me importará de los españoles es lo que opinen de mí cuando deje de ser presidente del gobierno de España. Y haré lo que sea necesario para que España empiece a funcionar, para que en España nos volvamos a dar la mano, para que en España volvamos a crecer, para que en España dejemos de discutir y para que España vuelva a ser un país de prosperidad, de modernidad, de paz, de tranquilidad. No sería capaz, no sería capaz de hacer todo esto, no sería capaz de presidir un gobierno donde los ministros no me hagan caso. No sería capaz de tener un gobierno donde no pudiera cesar a los ministros que nombré. No sería capaz de tener un gobierno que realmente es un reality show, donde unas ministras votan en contra de otras. Bueno, se me ocurren ya 50.000 cosas, pero prefiero que sean mis contertorios los que comenten. Vamos por el mismo precio a enchufaros. De Sánchez, de los dos que tenemos cargados, cogedme solamente el largo. Cogedme el largo, que es el que condensa todo el veneno y la mercadotecnia y la mercancía y la podedumbre averiada. Y después ya empezamos. Pedro Sánchez. ¿Sabéis qué es más peligroso que estas olas de calor, que los incendios, que la sequía? La gente que niega por acción u omisión la emergencia climática. Por eso, nosotros que hicimos cuando llegamos al gobierno, lo primero que hicimos, aprobar una declaración de emergencia climática. Sin el apoyo del Partido Popular, bueno, de Vox no se puede pedir tampoco peras al olmo, ¿qué vamos a hacer? Y eso no fue una declaración o un movimiento declarativo solo. Bueno, quedamos bien. No, no. Eso supuso el abrir las puertas a una agenda legislativa y de transformación muy relevante, desde todos los puntos de vista. Nosotros, para que os hagáis una idea, desde hace cuatro años a esta parte, somos el segundo país de la Unión Europea que más hemos reducido los gases de efecto invernadero, los que provocan el calentamiento global del planeta. Somos el segundo país de la Unión Europea que hemos aumentado más la producción de energías renovables del conjunto de los Estados miembros, de los 27 Estados miembros de la Unión Europea. Y esos gracias, bueno, pues aquí ha habido inversores privados que han apostado por España, pero también aquí ha habido gobiernos, tanto en Logroño, como en La Rioja, como en el conjunto del Estado de España, que han apostado por esa transición ecológica. Bueno, debía estar en Logroño, que es la única ciudad de España que rima con sartén. Yo no sé por dónde empezar. Bueno, por Feijóo. Joder, lo de Feijóo es que tiene tela, ¿eh? Empieza diciendo el total este que ya me venía cortado de agencias, pero me ha venido a mi bien arrancar con él, porque es que la primera frase es para, y os la dejo en suerte, es para meditarlo. Lo que más me preocupará, cuando llegue al Gobierno de España y tal, o cuando salga después de haber llegado al Gobierno de España, es lo que la gente piense o diga de mí. Analizad bien la frase y dadle unas cuantas vueltas. ¿Y más el tezano de este señor? No sé. El Narciso, Narciso Michavila, seguramente. Sí, pero es que es lógico. O sea, el Partido Popular ya ha dicho que no va a dar la batalla cultural. Entonces, estamos ahora mismo viviendo de una ideología comunista, marxista, con unos karmas que se han instalado, que no hace falta, además, demostrarlo, basta sencillamente decirlos para que todo el mundo tema contradecirlos, porque entonces eres un facha, eres un fascista, o no sé, estás fuera del sistema. El Partido Popular lo ha dicho, no quiere dar la batalla cultural. Si no quieres dar la batalla cultural significa que en la ideología en la que vives es la que te va a juzgar. Ergo quiere decir que la política que va a hacer va a ir exactamente en la misma dirección que está haciendo el Partido Socialista. Es decir, no es una alternativa política, es sencillamente una alternancia de sillones. Yo, y también dejando las transparentes, o sea, yo estuve en el Partido Popular, de hecho fui concejal en Hernani por el Partido Popular. Lo abandoné cuando vi que el Partido Popular estaba traicionándonos, la idea de España. Y lo que quiero decir es que el señor Núñez Feijo para mí ha abandonado todo tipo de crédito. Es decir, una persona que dice que va a luchar para que haya libertad lingüística en Cataluña, cuando ahora ha estado gobernando y de hecho gobierna el Partido Popular en Galicia y hay dictadura lingüística, hay inmersión lingüística. Un español que esté en Galicia, en su tierra, en su patria, no puede ser escolarizado en español. Y me está diciendo, sin embargo, Núñez Feijo que va a luchar por la libertad lingüística en Cataluña y en Vasgongadas, cuando no ha sido capaz, él, que de hecho su partido sigue gobernando ahí, de hacerlo. De verdad, si es que me está llamando imbécil a la cara. Yo es que ya no doy crédito ni hipoteca al Partido Popular por este tipo de cosas. Porque son incoherentes. Y cuando son coherentes, muestran el verdadero rostro. Lo que me va a importar, dicho Núñez Feijo, es cómo me vayan a valorar a mí las personas. Bueno, lo que van a decir, en función de qué, de la cultura que hay ahí instalada, usted no quiere. ¿Qué está diciendo? Que la tierra está por encima del hombre. Está diciendo que no hay que limpiar los bosques. O sea, yo es que, de verdad, que esto es cómico, siendo dramático. Es que esto es cómico. Que nos siguen gustando el solomillo y el chuletón somos unos fachos y el cacho, somos unos inadaptados. Pero si no te dejan limpiar los bosques, entonces hay incendios porque no se limpian los bosques. Y entonces dice, emergencia climática, emergencia de tontos con poder, de auténticos imbéciles. Porque, claro, si no limpias las cosas, pues evidentemente es un desastre. Entonces alguien, o un rayo cae, sencillamente, porque hay una tormenta de verano y se acabó y se prende como una cerilla. Pero si eres tú el que estás generando el desastre ecológico en España. Es que es increíble uno y otro. Para mí es increíble. Veamos. Juan. Bueno. Señor Feijóz. Ha puesto cara de por dónde empieza. Claro. Es que hay tanta mies. Señor Núñez Feijóz. A seguir. No puede gobernar a golpe de encuestas después del golpe de Estado que seguimos sufriendo. Si llega a gobernar, por favor, tome las riendas. Haga ideología. Haga cultura. Haga España de nuevo un país en la línea de los países de nuestro entorno. Desde el punto de vista social, económico o cultural. Defienda lo que usted ha conocido como lo que es España. Usted tiene ya 60 años, 62 años. Usted ha conocido la España que nos dejaron nuestros padres y que dejaremos a nuestros hijos. Por favor, no gobierne a golpe de encuesta. España no se merece otro demagogo en la Moncloa. Sea usted, sea quien sea. Afortunadamente, en el Partido Popular, que con toda probabilidad estará en el gobierno de España, es posible que Vox también. Y no estoy quedando bien con ninguno de los dos. Así me van las cosas. Pobre como don Ubrico. Porque digo lo que pienso. Pobre pero honrado. Esto es. Que es lo que debemos buscar. Gente honrada. Porque si uno vota corruptos, sean de Vox, del PP, del PSOE, de Podemos o de cualquiera de estas marcas biluetarra y tal, si votas corruptos, tienes corrupción. Corrupción moral, económica, social, legislativa. Entonces, en relación con la emergencia climática y todo esto. Mire, esto es básicamente un gran negocio para meternos en nuestro corazoncito, lo decía antes don Javier, una forma de vida que es ajena a la nuestra. Sea usted pobre, pero coma grillos. Porque si come grillos, usted es un hombre o una mujer responsable con su medio ambiente. No coma carnes, porque las vacas meten pedos. Y como meten pedos, rompe la capa de ozono. Y esto pone en peligro el grado centígrado de más que vamos a tener en 150 años. Somos el país con mayor índice de pobreza infantil de toda la OCDE. Señor Sánchez Nerón, alias conocido Juan Tamariz, el de la Moncloa. Que se saca 50.000 bienes de la chistera que no existen. Ni existirán. Porque le vamos a mandar al banquillo de la oposición. A ver si alguien compra el chivo cojo con los paseitos ahora de la presidencia de la Unión Europea y alguien te compra. Nerón. Porque en España ya no te quiere nadie. No puedes pisar la calle. Porque si pisas la calle te abuchean. Porque todo el mundo tiene calado. Menos los cuatro que viven de tu pesebre. Que es además algo endémico no solo en el PSOE. Es endémico de la política española. El pesebre alimenta a los que te aplauden. Pero cuando sales de los entornos controlados no te quiere nadie. Nadie va a creer tu pucherazo que lo vas a intentar porque ya te tenemos calado. Nerón Sánchez, Juan Tamariz, venido a menos. Con más pelo. Pero con menos gracia. Tenemos un problema y el millón y medio que salieron en Polonia a la misa de San Juan Pablo II, lo he dicho en esta casa, don Mónico, usted lo sabe. Cinco millones de españoles en la calle y se ha acabado el problema. Y el señor Núñez Cejó toma la nota. Y el señor Abascal toma la nota. Y Pedro Sánchez al banquillo de la oposición que va a durar un cuarto de hora porque esto se le queda pequeño. Él ya quiere volar. Ya es el presidente de la democracia de la Internacional Socialista. Bueno, pues eso, él va buscando, pues eso, la ONU, Kofi Annan... Joder, a ver si se lo llevan. A ver si alguien compra el chivo cojo de una vez. A ver si con los paseos que le vamos a pagar en el Falcon, con motivo de la presidencia de turno de la Unión Europea, que también lo es Estonia y lo es Grecia, lo es cualquiera. Cualquiera que sea lo suficientemente mentiroso de mantenerse el tiempo suficiente en el poder. Entonces, señor Sánchez, váyase ya, búsquese la vida. De verdad, déjenos en paz. Señor Núñez Cejó, si llega usted a la Moncloa, no gobierne a golpe de encuesta. Porque si lo hace, nos seguirá llevando por los mismos derroteros. La emergencia climática es una nimiedad comparada con la emergencia del frío que pasan los viejos en España. De las necesidades, de las pensiones de miseria. Basta ya de deuda pública creciendo, que no hay cómo pagarla, que vamos a hacer un default, que nos vamos a Grecia con un 40% de bajada de la renta media disponible de las familias por manu militari. Porque es que no se puede pagar lo que uno no puede permitirse. No puedes gastar 120 ingresando 90. Y es lo que nos viene pasando hace muchos años. Me voy a hacer, Juan, y ahora te doy la palabra, Javier, me voy a hacer lo que haría, de ser otra la circunstancia, lo que haría Ferreras o lo que haría en Wyoming. Me lo voy a hacer, pero usted que es médico y que ve a muchas personas y conoce a sus pacientes por nombres y apellidos, acaba de decir el frío que pasa a mucha gente en España, que no tiene para comer, para llegar a fin de mes. O en el caso, sobre todo, estoy pensando en la señora mayor, estas pobrecitas de las que hacía Évole y si no se las inventaban, cuando gobernaba Rajoy los especiales y los aquelarres estos y la basura esta que emiten algunas cadenas los domingos por la tarde y tal, especiales. ¿Cuánta gente usted ha conocido ahora, a día de hoy, que no puede pagar sus medicamentos, pensionistas? Unos cuantos. Gracias a nuestro sistema, ningún pensionista paga más de nueve euros al mes por su medicación, pero hay gente que no puede poner la calefacción y se muere de frío y le aumenta el dolor de la espalda y la artrosis y los niños con los mocos hasta aquí y desnutridos. España es, según índices internacionales, el país con mayor índice de pobreza infantil. Estamos hablando de casi un 30%. Y eso es lo que está sucediendo a día de hoy. Mientras prometemos 50.000 viviendas de la nada, tenemos a nuestros hijos, muchos de ellos, desnutridos con frío. Escolarizado, mejor o peor, pero con un índice de fracaso infantil, si el niño no cena, ¿cómo va a estudiar? Esa es la verdadera España que desconocemos gracias a la presión mediática que tenemos todos los días con todas las grandes televisiones alineadas con estas chorradas de econecio de la emergencia climática. Lo que es emergente es pasar frío en la Castilla, en el Aragón, en la Andalucía profunda, en la Galicia, en Asturias, en Cantabria. Esto es emergente. Tener energía cara rompe, rompe la prosperidad, rompe el poder pagar los impuestos para mantener las pensiones o la ley de dependencia. Y es que hay que tener energía barata y la única manera de tener energía barata es tener energía nuclear. Es que no hay otra. A día de hoy no hay otra. Como lo tiene Francia y como lo tiene Arabia Saudita, que tiene ocho centrales nucleares en construcción. Arabia Saudita, los dueños del petróleo. Dice, oye, pero si tengo mucho oro, ¿por qué compro platino? Pues porque el platino es el futuro y el oro va siendo el pasado. Quemar hidrocarburos es peor que tener una central del siglo XXI funcionando. Y hay que apostar por eso, porque si no lo hacemos, estamos apostando por ser Nigeria en 30 años. Está claro, Javier Gargüez. Sí, claro, gracias. Vamos a ver, rápido, porque se ha hablado muchas cosas, pero sobre todo por lo de los totales. En campaña electoral, por lo general, se intensifican las emociones. Porque uno vota con emoción, uno no vota con raciocinio. Tú empiezas a decir, es que la inflación fue del 33.7. Los economistas muy bien, pero el 99.9% de la gente se recuerda desde la imagen de la señora, del otro, de que me atacaron, de que la no sé, fobia de no sé qué, de lo que cuánto. Entonces, ¿cuál es la emoción que más mueve a votar? Y eso ya está más que estudiado. El odio. El odio. Entonces, ¿qué pasa? Que yo no voy a decir, bótame, porque yo soy bueno, sino voy a decir, no le votes a él y odíalo. Entonces, ¿cómo hago eso? Bueno, determino qué es lo que hace que una persona odie a alguien y empiezo a lanzar eso en mensajes. Le preparo ahí una lista a mi cliente, que es el candidato, de frases para que empiece a odiar al otro. No me gusta, no sé si es culpa de los, con todo mi respeto, de los asesores del PP, no me gusta donde va atendiendo. Ojo, y yo aquí no voy a defender al PP, pero yo si fuera consultor del PP, yo le diría, métete a progre. Y por una razón, más todavía, por una razón. Bueno, lo pinté aquí muy rápido. La curva ideológica en España es una campana de Gauss, más o menos, ¿no? De 0 a 10 y en 4.3, 4.4 está la mitad. Si el PP, que es este que está aquí, el PP, lo que hace es invadir el terreno de Vox, ¿no? Diciendo sí, yo apoyo a Vox, vamos a hacer esto. Esto no está creciendo nada. Aquí lo que estamos es haciendo un trasvase de esta gente, no sé si se ve a esta gente, pero si yo lo que quiero es que esto crezca para que yo pueda invadir el 4.3, que es donde está la mitad, tengo que ganarme gente, que aquí hay mucha más gente que aquí. Si yo me gano aquí un punto, pues pueden ser 500.000 personas. Si gano un punto aquí, pueden ser un millón y medio de votos. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo me gano esta gente de aquí, gano las elecciones, con Vox o sin Vox. Si yo lo que hago es pasarme votos de Vox a PP o de PP a Vox, no gano las elecciones. Gana todo el resto de partidos que están aquí o que están por ser independentistas o lo que sea. Perdón. Entonces, yo me tendría que ir aquí y ganarme este público. Luego ya mandando es otra cosa. Pero es la única manera de que crezca este porcentaje. No hay otra. Es mi sensación. Yo creo que ya lo están haciendo hace tiempo. De hecho, está calculado en 800.000. Hoy leía precisamente una crónica en Vox Populi de estas cosas. Los periodistas le llamamos una cosa muy fea, que no voy a reproducir aquí en Antena, pero que lo han mantenido portada durante algunas horas. Que, bueno, no es una especulación. Daba datos, hacía un refundido de las últimas encuestas y decía que el Partido Popular, los estrategas de Génova, habían calculado ya en un 10% de votantes socialistas que le habrían robado al figura, ¿no? Que 800.000, que esto ya está publicado desde hace muchas semanas, que 800.000 votantes socialistas se habrían pasado al Partido Popular. Y por otra parte, son ideas que yo le lanzo y que luego voy a someter también al juicio de Juan Jari y de Juan de Dios de Avila. Por otra parte, también está constatado que el Partido Popular, como usted bien dice, no puede crecer por la derecha. Por eso, por ahí no trata de rascar, porque Vox tiene ahora mismo un suelo de hormigón armado. Puede crecer, pero desde luego bajar no baja de donde está. No, no, no va a bajar. ¿Pero qué pasa? Pepe tiene que comerse a Ciudadanos, que está como en el camino ya. O sea, está ahí como que, no, no, pero un 1% puede, el 1% de votos puede ser... Hombre, sí, en las políticas pequeñas, 1.000 de aquí, 2.000 votos de aquí. Claro, pero eso puede ser un cambio del total por el sistema DON, que no es una ley, es un sistema. Entonces, ¿qué pasa? Que en realidad esta línea, esta línea que está aquí es mucho más grande que esta. Entonces, si yo digo aquí, si sale Feijo, los rojos, los progres. Esto ya aquí se acabó. Porque este se considera progre un poco. Este de aquí, y no le voy a votar al PP. Y usted jugó al juego de las siete y media alguna vez, ¿no? Sí, claro, obviamente. ¿Y qué pasa si te pasas? Claro. Pues que viene Abascal y se come la tostada. Sí. Y hace la pinza perfecta. O sea, si apuestas mucho al centro, se te levanta la falda y se te acaba yendo el culo. Para eso tenemos a Ayuso. No pasa nada. En un ejército hay mucha gente. Yo votaré a Ayuso porque es lo único que se puede votar en la Comunidad de Madrid a día de hoy. Que no se me ofenda nadie porque tengo conocimiento amplio de causa. Pero, o sea, eso lo tengo muy claro. Pero es que Ayuso no se presenta a las generales. Se presenta… ¿Estás seguro de eso? ¿Pones la mano en el fuego por eso? Hablo de aquí a diciembre, que es el mid-time, ¿no? O sea, a medio término. Yo, a mí me encantaría ver a la presidenta regional batiéndose el cobre con Yolanda Díaz, por ejemplo, ¿no? Como se… pues como se… como dribla a Mónica García en la Asamblea de Madrid. A mí me encantaría verla triturar a Sánchez Castejo. Vicepresidenta puede ser. No se distraiga. Puede serlo. No se distraiga. Puede serlo, ¿eh? Sí, por supuesto. Sería una buena noticia porque justo representa ese punto de equilibrio entre la libertad y el conservadurismo. O sea, me refiero a Díaz Ayuso, a Isabel Díaz Ayuso. Aquí no somos todos iguales, ¿eh? No tenemos una forma monolítica de pensar. España es variopinta, amplia, en climas, en gastronomía, en formas de entender la vida. Benditos a Dios que nos da esa pluralidad, ¿no? Pero ella representa esa apuesta por la batalla cultural sin machacar a nadie. Dentro de ese espectro, por muy estroboscópico que nos pueda parecer, según qué cosas, personalmente, ¿no? Porque gracias a Dios no he delito de opinión. Pero, claro, si te pasas demasiado en tu maniobra al centro, se te levanta la falda y se te ve el pompis, ¿eh? Pero cuánto es demasiado. Eso Aznar lo hizo muy bien. Juan de Dios, remáteme usted que me tengo que ir a publicidad. Porque confieso que ya, o sea, bien, ¿no? Pero me marea un poco con este último cruce, ya no sé quiénes somos de los nuestros. Esto es una broma. Esto lo decía... Al suelo, al suelo que vienen los nuestros. Lo decía Pío Cabanillas, que era uno de los tíos más brillantes que han pasado por la política en toda la historia de España. Don Juan de Dios Dávila. No sé, es que no sé, voy a preguntarle después de las dos últimas intervenciones. Bueno, yo en esto... No pueden invitar aquí. Que soy un hombre, ¿cómo que no? Al contrario. Yo en esto, bueno, pues espero que en mi caso vea muy claro lo que pienso. Yo creo que hay que tener una estrategia corta, que claramente hay que echar a Sánchez, por un tema de libertad, exclusivamente, o sea, de subsistencia, de libertad. De que nos va la vida en ello. Sí, es la realidad. Pero tiene que haber un proyecto a medio y largo plazo. Y ese proyecto de medio y largo plazo no puede estar basado en alcanzar el poder por el poder. Tiene que haber una auténtica explicación del proyecto que está basado en el sentido común. O sea, cuando nosotros estamos diciendo que es posible la conservación y el desarrollo, que no son antagónicos, que es la realidad, que es como el hombre ha ido mejorando a lo largo de estos milenios, que es una realidad, conservación y desarrollo. ¿Es posible? Claro que sí. ¿Es posible que el hombre quiera a la mujer y la mujer al hombre? Claro que sí, porque hay que enfrentarlos. Entonces, hay que hacer un proyecto y explicar ese proyecto, basado en el sentido común, basado en la realidad del hombre. Que luego habrá matices y tendremos matices y somos libres además de tener los matices y tal. Pero tiene que haber ese proyecto. Y lo que no puede ser es que un partido político cifre toda la estrategia en alcanzar el poder por el poder. Porque si nosotros estamos luchando o estamos trabajando para ser una alternativa, es una alternativa porque traemos un proyecto diferente. Traemos un proyecto en el que consideramos que la persona es el centro, que tiene una dignidad absoluta y hay que respetar la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural de la persona. Que tiene que ser igual ante la justicia, sea rico, pobre, bajo, gordo, flaco. Tiene que ser igual, poderoso o no poderoso. Tiene que ser igual ante la justicia. Estamos proponiendo un proyecto que tiene que haber una, tal y como está hoy, una auténtica revolución cultural porque el sentido común está perseguido. Es decir, si yo desentierro hoy, no sé, una tumba del faraón con súbditos, puedo determinar quién era hombre y quién era mujer. Pero no voy a poder decir quién era el sexo fluido o quién era bisexual. O sea, no. Y decir esto hoy está siendo transgresor. Es decir, en mi época, vamos, en mi época cuando yo era niño, pequeño, jovencito, chiquitín, me decía que era un loco. Y yo decía, pues un loco que es alguien que no sabe reconocer la realidad. Que dice, soy un pájaro. Y dice, no, tío, que no eres pájaro. ¡Que soy un pájaro! Y se asomaba al balcón y había que agarrarlo. Pero dice, que está loco, que no reconoce la realidad. Que no es un pájaro y se mata. Hay que retenerlo al pobre hombre para que no se haga daño y no quede encima de alguien. Hoy en día, no reconocer la realidad es... Podría ser un pajarraco. Pero lo que quiero decir es que hoy en día, el que no reconoce la realidad, está en los ministerios. Y está dictando las normas. Y si, entonces, un partido político o la sociedad civil, que tiene que tener peso la sociedad civil. Un partido político, nadie vive ni ha nacido en un partido político. Es una forma de participación hoy por hoy. Pero es una de las formas. Y no es la más natural. No es la más natural. La más natural es la familia. Es el municipio. Es el sitio en el que trabajo. Ahí es donde yo estoy realmente viviendo. El partido político, pues es una parte... Oiga, pues bueno, pues tiene que haber porque es como... Pero no es el único, ni puede ser el único, ni puede ser totalitario, ni puede ser absoluto. Y estamos viviendo en un momento en el que parece que la única manera de participar es a través de un partido político y con un voto cada cuatro años. Y encima sale gente que niega la realidad. Pero a mí eso es un loco. Y si dices la realidad, eres un fascista. No, no, no. Un partido político o la sociedad civil tiene que tener un proyecto a medio plazo. Y para mí, sinceramente, desgraciadamente, tenemos muchos políticos y muchos partidos políticos que luchan por el poder, sencillamente por estar en el poder. No por cambiar y no por mejorar realmente el bienestar de la gente. Publicidad y volvemos en un instante para abocarle a la recta final de estos intocables de esta noche que a mí me están entreteniendo muchísimo. Supongo que a vosotros también. Ahora mismo volvemos. En Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas. Complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo. Además, regalo seguro por compras superiores a 70 euros. No lo dudes. Visítanos o haz tu pedido en el 914460000 y en Parafarmaciamundonatural.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. ¡Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es! Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Estamos de prepuente ya. Has tenido una noche larga de fiesta con familia o con amigos. Has terminado cansado y con alguna copita de más. Ahora en exclusiva a Naturhaus llega Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente que te impiden disfrutar del bienestar. Para más información visita tu centro más cercano o naturhaus.es. Hoy que te impiden disfrutar del bienestar porque de aquí te lo he bailado. Pues es bueno ya lo has disfrutado todo la noche anterior. Bueno, vamos a seguir. Tenía yo, ahora no te doy la palabra Juan, pero es que tenía yo, digo, última media hora. Última media hora y estaba yo repasando hace unas horas cuando preparaba el programa. Barómetro del Real Instituto Elcano. Institución muy respetable por otra parte a la que enviamos un abrazo. Bueno, ¿a dónde voy? Voy a lo siguiente. Dos conclusiones de todo lo que he leído del Real Instituto Elcano. Que Javier lo conoce muy bien, sin ninguna duda. Entonces, dos, y ahora me pongo en serio. Dos minutos y luego ya les dejo a ellos que vuelvan a desordenarme el debate o a reordenármelo en el fondo. Lo primero, no la práctica totalidad, pero más de la mitad de los españoles. He visto un porcentaje de 51 o 52%. No tienen ni pajolera idea, por no emplear otra expresión, de que España vaya a presidir la Unión. Y es que antes has hecho un comentario, lo que no quería yo quemar polvora en salvas y dejar esto para la última media hora. De que vayamos a presidir la Unión Europea en el segundo semestre de 2023. Todo este rollo, toda esta farfolla, esta cosa mercadotecnia de... Ah, no, ya va a sonar que vamos a ser los sheriffs de Europa, nos van a poner el chaleco, la estrella, ya verás, Sánchez Castejón. El cojón y medio de fotos que se va a hacer con los líderes europeos. A la más de la mitad de los españoles, según el Instituto Elcano, que es un instituto muy serio, probablemente de los más serios que hay, en todo lo que tiene que ver con cuestiones de política exterior, pues ha hecho su barómetro y habrán hecho sus estudios y sus prospecciones sociológicas, y más de la mitad de los españoles, ni tienen idea de que vayamos a presidir, es decir, que le importa tres, lo que yo os diga, tres higas. Segunda cosa, ha cambiado un poco, porque yo no sé hasta qué punto, el CIS, por ejemplo, Tezanos, ahí a veces empuja, con perdón, ustedes saben, ya que estamos de viernes hasta o sea, se puede decir, las dos palabras que más han movido el mundo, tire y empuja. Pues José Félix Tezanos, que empuja de vez en cuando y que durante mucho tiempo nos ha tenido ahí engallados con que lo que más preocupaba a los españoles era la emergencia climática, ya habéis oído antes al figura, el cambio climático, bueno, pues ahora ya hay institutos que le corrigen y le hacen ver la evidencia, esto del rollo climático y tal, le preocupará a una serie de gente, bueno, hablabas antes de los psicólogos, Juan de Dios, la ansiedad climática, nos hemos vuelto gilipollas todos, la ansiedad climática, que hay gente que va a que le traten de, sobre todo, gente joven, yo no sé, vivo en las redes y no sé para qué lo hago, gente que va a pedir ayuda psicológica porque tiene ansiedad climática, porque está fastidiado por el planeta, el otro día vi un tío con pañales, hablando de otra cosa, un tío de 40 años y con un pendiente en la nariz, y no sé, yo pensaba que era un bebé de estos que dicen, joder, y no me admiten en ningún trabajo, ¿por qué será? Bueno, lo que más preocupa a los españoles ahora mismo es la cuestión energética, la cuestión energética que nos acaba antes de pasear Juan, por eso, fíjate, es que, mientras sacabais antes temas, ibais, pues, deslizando temas y asuntos en la conversación, yo pensaba en esta última media hora y en los datos que había leído y que había constatado el Real Instituto Elcano, joder, pues, Juan de Dios, empiezo por ti, esto tiene que ser una mala noticia, tres pares de narices para estos tíos, porque todo lo fiaban, aquí ya verás la cantidad de fotos que se va a hacer Pedro Sánchez Castejón y todos los españoles, ¡guau!, que Sánchez Pérez Castejón es el presidente de toda Europa, la leche, iba a decir la de Bedoya, la leche va a ser el presidente de toda Europa y del mundo mundial, y resulta que a los españoles les importa una mierda. Yo creo que a estos socialistas, como a los malos periodistas que dicen, no permitas que la verdad destruya un buen titular, ¿no? Yo creo que en este sentido ellos van a hacer una propaganda tremenda y es algo que realmente nos pasa psicológicamente, y es lo siguiente, cuando tú ves que un puesto importante lo ocupa una persona, tienes la tendencia a pensar que esa persona tiene la valía de ese puesto, es decir, no piensas lo contrario, lo mismo que si te miente, que miente muchísimo, Pedro Sánchez, ¿no?, cuando dijo que no iba a pactar jamás con ETA, con Bildu y tal, y ahora pues es un socio estratégico, mintió, 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 pero claro, dices, que un presidente esté mintiendo de esa manera suena increíble, suena poco creíble, y entonces abusan de ese tema. Y también abusarán aquí a presentar que esta persona tiene la entidad intelectual, y dije, bueno, es que si no fuese dramático, de verdad, que es que esto es cómico, o sea, que Pedro Sánchez pueda pensar a alguien, de verdad, es que no lo piensa ni él, que tenga la capacidad intelectual para realmente estar en el gobierno de España, es increíble. Un tío que pillaron en las elecciones internas del Partido Socialista, en una cabina, metiendo más votos de los que debía, o sea, haciendo fraude electoral, que bueno, ya veremos ahora en las próximas elecciones, ¿no?, con todo el tema de Intra, en fin, hay que tener eso, es decir, el que tiene cierta tendencia a hacer determinadas cosas, hay que tener cuidado porque suele tener la tendencia a repetirlas, evidentemente, si tiene más medios, con más medios, ¿no?, si tiene, en fin, eso es algo que habrá que ver. Pero esta persona no tiene ninguna, si es que hasta la tesis doctoral la ha copiado, se la han hecho, o sea, es que es un fraude total. Ahora, dicho eso, estoy convencido que, claro, con toda la potencia mediática que tiene, porque para eso sí que hay dinero, para comprar voluntades, pues evidentemente, bueno, pues van a hacer una campaña y la gente, lógicamente, va a pensar, oye, si está en un puesto relevante, ¿será que tiene la categoría para estar en ese puesto relevante? Pero bueno, si vamos a los datos, a los hechos, pues podremos ver que desgraciadamente en este mundo cruel, pues muchas veces no es justo y no está la gente bien preparada y moralmente, ni muchísimo menos, este hombre está preparado para luchar por el bien común de nadie, salvo él, y bueno, pues prepararán esa campaña y eso, bueno, pues habrá que soportarlo. Desde luego, él va a hacer todo lo posible para parecer que es un estadista, lo mismo que Felipe González ahora resulta que es un estadista cuando robaron en el Banco de España, en el BOE, la Cruz Roja, la Guardia Civil, o sea, y Felipe González ahora lo presenta como si fuese un estadista, claro, porque cuando de repente ves un burro fumándose un puro y te enseñan una persona, pues dices, hombre, hay diferencia entre una persona y el burro, ¿no? Lo que pasa es que a lo mejor la persona tampoco era lo más ético ni lo más preparado que había en España, pero bueno, hoy en día Felipe González parece que fue un estadista tremendo, cuando más se robó, y por cierto el GAL, o sea, un asesinato de Estado, en fin, pues parece que es un estadista, pues desgraciadamente lo mismo le pasará un poco con el tiempo a Pedro Sánchez, la publicidad y el marketing hace grandes cosas, como desgraciadamente la leyenda negra española que nos lo hemos autocreído. Espero que no lo veamos. Oye, Juan, en la línea de lo que decía Juan de Dios, yo hablaba esta tarde, una entrevista que grabé hace unos días, pero hablaba esta tarde en otro medio, un periodista digital, con el mítico doctor Cabeza, Alfonso Cabeza, que sigue con una salud y una cabeza de puñetera madre, ¿a dónde quiero llegar a parar? Bueno, empezamos hablando de los árbitros que se compraban, se vendían, y terminamos hablando de política, de la vida y de todo en general, ¿no? Y una de las mil cosas, Alfonso Cabeza, que bueno, pues era un hombre que además por vinculaciones familiares, pues tuvo que ver, incluso era director de la Paz, cuando falleció Francisco Franco, me contó un montón de anécdotas que yo desconocía, y voy, digo, al comentario que ha hecho Juan de Dios de Avila, hubo un tiempo, y a lo mejor no tan lejano, no me refiero al régimen anterior necesariamente, ¿no? Hubo un tiempo en que ser ministro de España era una cosa relativamente seria, teníamos notarios, teníamos registradores, teníamos ingenieros de caminos, joder, ustedes, dices, Pedro Sánchez copió la tesis, aquí hay un presidente del gobierno, hubo en España, injustamente olvidado en mi opinión, porque duró muy poquito, un año y medio, Leopoldo Calvo Sotelo, que era un intelectual de los de antes, un tío fenomenal, ingeniero de caminos y muchísimos, es decir, era gente con una preparación fuera de lo común, y ahora puede ser ministro cualquiera. Tú oyes a Belarra, sí, me voy a ir a los de siempre, lo siento mucho, para los amigos mugrosos que nos grabáis y luego nos subís cortes en redes, te vas a Belarra, bueno, te vas a Alberto Garzón, que es economista, yo no sé dónde diablos le dieron a este tío el grado en económicas, porque dice unas gilipolleces, el ir hermano, que el otro día ya me hizo el favor de bloquearme en Twitter, el tal Eduardo, que luego me reía yo con un economista muy conocido, no os voy a decir quién, ya sabéis quién, nuestro mejor amigo y uno de los mejores economistas del mundo, me reía, dice, no, no, si quieres un timbre de gloria el que te haya bloqueado, puede ser ministro cualquiera, porque claro, como ya el papel lo aguanta todo y la gente parte del respetable y lo traga todo, elevas, y seguimos hablando de lo mismo, a categoría, cualquier gilipolleces, no, yo ahora soy pájaro, y sales a un quinto y te echas a volar, tú me recuerdas un chiste que no voy a contar, y claro, te caes y te snafras un estacazo contra el sur, te espales de narices. ¿Qué será lo próximo? Si vamos a un imaginario, para no personalizar, y evitar querellas evitables, pero si vamos a ponernos en la antigua Roma, el otro día hablamos del emperador Claudio, vamos a hablar de Nerón, si a Nerón le llevas la contraria, Nerón, ¿qué te hace? Se enfada contigo. No, no, directamente a los leones, no hay piedad, hay impunidad, no hay ley, no hay seguridad jurídica, entonces, conforme los tiranos ineptos, toman poder con un perfil psicopático evidente, porque te da igual lo que le pase a los demás. Y perdón que hable de la salud mental, que es la que peor ha salido de la pandemia de media en España. Estamos todos con un toque. Todos, todos. Los encierros ilegales, inconstitucionales de este gobierno, de dictadores, nos ha machacado la salud mental a todos. A la clase médica, ni se lo cuenta. Y a los enfermeros, exactamente. Pero a lo que voy, Nerón te manda a matar, te manda a crucificar. Los partidos son un poco, un buen prototipo de esto, y en España, pues tenemos buena muestra de ello, tenemos buenas representaciones. El PSOE, por supuesto. Entonces, a partir de ahí, lógicamente, el que tiene talento, integridad, ganas de trabajar, ganas de hacer algo en la vida, huye de ese entorno. Huye, se quita de en medio. ¿Por qué? Porque aquí no tengo nada que hacer. Porque no soy capaz de mentir, tergiversar, estafar, disimular, tragar, 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 y volver a tragar, y tragar, y tragar, como diría el maestro aragonés. Pero con otro verbo. Entonces, lógicamente, ¿en la quién queda en la política? El cajero o la cajera. Con todo mi respeto, que a mí me atienden, y tengo muy buena relación con la señora que me cobra todas las semanas en el supermercado al que voy habitualmente. No, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con que, si yo mañana me dedico a dirigir un club de fútbol, uno en dos años, o en seis meses, o si me dedico, yo hace unos años hubo un consejero de Sanidad en la Comunidad de Madrid, no es el actual, no es Enrique, y abogado, y no voy a dar más datos. Y yo, si este tipo, si este tipo, puede dirigir la Sanidad de Madrid, mañana yo puedo dirigir la NASA. Efectivamente, estamos todavía pagando platos rotos de la ineptitud, la falta de pericia, lo que pasa es que la política hace estas cosas que son las extrañas camas, y tal, entonces, digamos, o sea, entonces, sucede que el mundo de la gente honrada, íntegra, trabajadora, con buenas ideas, con ganas de prosperar, huye de lo público, porque en lo público la regla del juego son estas, mafia calabresa, mentir, tejiversar, zancadillear, disimular, ocultar, claro, automáticamente, ahí el talento brilla por su ausencia, y así nos va. Mucha ley, que no sirve para nada más que para maltratar al que paga, al que defiende, al que trabaja, y así nos va, y eso es culpa del que lo hace, y de usted, si no vota otra cosa. Les voy a dar dos datos, bueno, el 1% de la población norteamericana, esto me lo decía otro día un hispano noruego, un buen amigo, paga el 25% de los impuestos de los Estados Unidos. O sea, 3 millones aproximadamente, 3 millones 100 mil, 3 millones 200 mil. El 1%. Si se mueve un tipo de estos, si se mueve una ferrovial, automáticamente, entramos en una situación complicada. Aquí, no solo lo pasa, sino que es que prácticamente, han reventado la marca en España. Ve quién tiene narices de darle una obra ferrovial en este momento, después de la campaña que le han hecho como consecuencia, de defender sus legítimos intereses. En España no, pero en extranjero muchísimos. No, no, pero si el 80% de la cartera ya la tiene fuera de España. Por eso se puede ir, porque aquí las, o sea, en esta misma línea de Nerón, aquí, estas empresas que le dicen no al poder, porque no están de acuerdo por muchos motivos. Yo otro día le dije a Iberdrola, ¿qué coño tiene que ver lo que pago por la pasta que me pasáis todos los meses con, ¿cómo es? ¿Cómo le llaman ellos? Universo Mujer. ¿Y los hombres que pagamos la factura, qué? ¿Que nos turzan? ¿Que pagamos menos por ser hombres? ¿Pagamos mejor? ¿De otra manera? ¿Pero qué tontería es esta? Esto usted me da un buen servicio, me lo da barato, ¿eh? Y yo lo contrato. Y lo demás es quedar bien con estos entornos. Esa mediocridad. Después resulta que el señor que está en Iberdrola tiene más pleitos que un gitano en Vallecas, ¿eh? O sea, que el tal galán es un... ¿Tú te ha acudido con las barcas? No, pero es así, es público, están los medios, lo que sale publicado será verdad y si no queréis es contra el que lo publica, no contra el que lo lee. No me arribe el toro al caballo. Y después, decía el gran Francisco de Quevedo, este grandísimo español, no debe haber un espíritu valiente, siempre se ha de pensar lo que se dice, nunca se ha de decir lo que se siente. Perdón. No, 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 pero si... Me ha salido solo. Y es también del mismo señor. Dice, nadie promete más que el que no te va a dar nada. Señores, mañana 50.000 Falcons para ustedes, pasen por caja, que le doy uno a cada uno, los primeros 50.000, 50.000 Falcons, 50.000 viviendas, 50.000 pollas en vinagre o vaginas en vinagre, para no ser sexistas. Yo soy más... Me gusta citar a Quevedo, que ya el hombre tuvo muchos problemas, pero también yo soy muy de citar el refranero zamorano que decía prometer hasta meter y una vez metido nada de lo prometido. Eso no es zamorano. Por complementar... Bueno, pues era castellano. Vamos, no es exclusivo. Yo lo aprendí, lo aprendí en mi tierra. Don Javier Galue, dígame. A ver, A ver, ¿por dónde me va a arrancar usted? No, 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 ya voy a complementar. Complemente, complemente. Si quiere que dure ocho horas, yo encantado. No, porque nos quedan nueve minutos. Hablamos varios melones de aquí en cero coma. Ocho minutos, ocho minutos. Vamos cerrando círculos. Cuando tú conoces a un partido político por dentro, con honrosas excepciones, nunca quiero generalizar, la variable que mueve personas, la variable que pone una persona de aquí a aquí, es lealtad, no hay otra. La lealtad es lo único que una persona hace que te suba de aquí a aquí. No la capacidad. Perruna, además. No la meritocracia. Bueno, eso es lealtad bajo cualquier cosa. Eso es lo que obliga a mentir, porque si no, el que está arriba, tal, eso te obliga a callarte, eso te obliga a reírte las gracias y aplaudir. ¡Presidente! Y tú sabes que no va a llegar ni de casualidad, etcétera. Pero eso se llama lealtad dentro de un partido. ¿Por qué? Porque si no eres leal, vas fuera. Si tú eres leal a tus principios y el que está por encima de ti hace algo que no está acorde con tus principios, tú tienes que decidir o eres leal a tus principios o eres leal a ese. Si no eres leal a ese, te sacas. Y es lo que decía Juan, muy acertadamente, ¿quién va llegando arriba? El que no es legal a sus principios, el que es leal al que va subiendo, obviamente. Y en algunas ocasiones el más vago y el más inútil. Sí, pero la lealtad es el que te permite subir y luego, porque no hay meritocracia, cosa que ocurre en la sociedad, por lo general, tienes que estudiar, prepararte o trabajar mucho. Si no trabajas mucho es muy difícil llegar. Entonces, yo lo que sí quiero separar un poco es la preparación académica, que mira, que yo he sido profesor universitario y estoy muy a favor de que la gente se prepare con la capacidad de una persona. Porque Amancio Ortega que estudió, no tiene doctorado, no. Y, de hecho, muchos de Apple, de las grandísimas empresas, no hay gente que está ahí porque haya estudiado, hay gente que está ahí porque se lo ha ganado, porque se ha preparado, pero de otra manera. Entonces, no necesitamos gente que tenga tres doctorados, porque si va a robar, va a robar muy bien. Va a saber cómo robar muy bien. Necesitamos gente que tenga capacidad de trabajo, que tenga honestidad y que se sepa rodear de gente que sí tiene esa capacidad y sí tiene esos conocimientos. Eso se llama un gerente, un gestor, una persona que puede dirigir una organización de 10, de miel o de 10 millones o de 100 millones de personas. Amancio Ortega, humildemente... Le regalo una frase porque lo vuelve usted a citar, Amancio Ortega. Él ha repetido muchas veces, efectivamente, es un hombre que no estudió. Lo que pasa es que desde que manejamos los conceptos de inteligencias múltiples, antes decía, no, es que Fulanito es muy listo, es muy inteligente. Ahora ya es un inteligente ¿para qué? Porque hay gente, Adolfo Suárez fue presidente del gobierno y no era un tipo especialmente brillante, mal terminó la carrera de derecho y a empellones, dicho sea con todos los respetos a su figura, que no la voy a cuestionar por muchísimas razones, pero decían, y lo decían también del anterior jefe del Estado, decían, a lo mejor no saben, pero saben de personas, bueno, pues saben de personas, saben que es un concepto de liderazgo, que a ti te es muy familiar, es una palabra con la que estoy un poco peleado por lo manoseado ya que está el concepto, pero es un concepto de liderazgo, digo, me ha recordado una frase, hay una biografía muy buena de Amancio Ortega de cero a Zara, no está descatalogada, la podéis buscar en el mercado, y él, una de las cosas que decía, si yo tuviera ahora que volver a hacer Zara, no lo conseguiría, seguramente no sabría cómo hacerlo, o sea que también influye, pregunta que yo te hago, influye también el azar, la casualidad, las circunstancias, el momento por supuesto, pero influye la vida, la educación, tus padres, tu situación de vida, y la oportunidad, quiero decir, hay suerte, hay muchas cosas, obviamente, si no cualquiera podría, ah, entonces yo también puedo montar Zara, pues quién sabe, no lo sé, él iba con una maletita por ahí, tampoco tenía un señor que le dio un cheque de no sé cuántos millones, no, entonces por lo menos que yo sepa, ¿no? Como Tomás Pascual que montó un imperio y empezó vendiendo leche con la burrita por los pueblos, con su padre. Claro, pero eso ya no vende, eso ya no vende. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que una persona que tiene liderazgo político y que sea capaz de llevar este país de donde está a un punto, del punto A al punto B, realmente, no del punto A al punto B, ¿no? Si queremos una persona así, no nos fiemos porque es muy inteligente, porque todo eso puede ser usado en tu contra, ¿no? Entonces, también la parte moral es muy importante y nunca se habla de eso. Eso no existe en la sociedad. La sociedad, gente preparada, gente no preparada, facha, progre, negro, blanco, gordo, homosexual, bisexual, fluido, no sé qué, pero realmente la moralidad es lo único que va a permitir que esa persona lleve un país de un punto A a un punto B. Yo no sé de economía, pues voy a llamar a una persona que sepa mucho de eso, que yo confíe en ella y que en cierta forma yo tenga la inteligencia suficiente para decir ¿tiene la capacidad? ¿No la tiene? Siguiente. Y así. ¿Me es leal? Sí, pero la lealtad no va a ser que la gente coma. La lealtad va a ser que coma yo, pero no la gente. Y así es que se crean los imperios, vamos a decir, de la buena manera y también los países surgen y crecen. Es mi humilde opinión. Después de conocer a muchos políticos, después de ver muchas organizaciones y ver que lamentablemente no veo que con lo que tenemos aquí vaya a un punto A, un punto B, va a un punto A, un punto B, para abajo. Y hay que cambiar gente, mucha gente. La clase política casi entera. Se ha hablado de la meritocracia, Juan de Dios. Yo he escuchado muchas veces a sabios como Javier Galue decir lo siguiente, ¿a quién vota el personal? ¿A quién vota el respetable? Dices, pues paradójicamente, tristemente o no, o porque es así la realidad y porque es así la condición humana y punto y final, ¿no? en este país y en todos los demás. ¿A quién? Ha hablado usted de la meritocracia, ¿a quién mejor preparado está? ¿A quién tiene un proyecto? ¿Qué tal le convence a alguien que ve como una solidez? La gente tiende a votar, es lo que yo he oído y yo estoy de acuerdo en eso, pero no sé usted qué opina y no sé ustedes qué opinan. La gente tiende a votar a quien más se parece a ellos. ¿Y por qué? Y esta es una respuesta buena para cuando hay gente que dice, ¿cómo diablos un tipo como Zapatero, por ejemplo, pudo llegar a ser presidente del gobierno? Pues porque en un momento encarnaba lo que la mayor parte de los españoles o los que le votaron, 10, casi 11 millones de votos después de la tragedia o del cierto golpe que dio la izquierda, pues la gente se identificaba con él desde el punto de vista personal. Don Fernando Paz, hermano de Don Carlos Paz que viene mucho por aquí, grandísimo historiador, me dio también un día una clave y dice, claro, que es un poco darle la vuelta a esto. No creas, que en parte sí, pero no del todo, Manón Tropo, que toda la gente vota porque se identifica con Zapatero el Partido Socialista. El Partido Socialista es tan perverso que ha conseguido que España se parezca a ellos. No es que los españoles piensen que el Partido Socialista se parece a ellos, sino que el PSOE ha conseguido que España acabe pareciéndose a ellos. La gente vota, usted cree a quien, a aquel político con el que más se identifica y eso puede ser la clave de liderazgos exitosos como el de Santiago Pascal que sin embargo no parece que vaya a ganar las elecciones y sin embargo, y también me vuelvo a contradecir a mí mismo y a lo mejor hay gente que se está liando pero tengo el hilo muy claro y le dejo ya la palabra a Juan de Dios, pues personas que a lo mejor parece que tienen un carisma más endeble como Alberto de ese hijo sin embargo, siguen encabezando las encuestas de intención de voto. Yo, la verdad, yo no soy un para nada un especialista en sociología. No hace falta que seamos expertos. Mi experiencia de vida es que hay personas con las que inmediatamente confías y gente con la que no confías. Por algo. No sé decir, pero hay gente que puedes decir esta persona está muy bien preparada pero me la quiere colar y hay otra gente que dices oye, tiene una cierta simpatía, tiene un cierto... De esta persona me fío. Yo creo que es importante que al final al final yo creo que parte de lo que la persona realmente tiene en el corazón. Es decir, muchas veces la palabra yo creo que construye o destruye y la palabra que crea depende del corazón de aquel que lo está diciendo. Yo sí creo que hay mucho desgraciadamente de enfrentamiento, es decir, que muchas veces se quiere que las votaciones vayan en enfrentamiento. Sí creo que desgraciadamente eso es algo que ha fomentado el socialismo, el marxismo porque nace y vive del enfrentamiento pero creo que ha habido un deterioro moral tremendo en España que nos lleva a la situación en la que estamos. Y me explico muy rápido. en mi más tierna juventud cuando jugaba al fútbol en el patio del colegio la persona que hacía faltas era un tío sucio y era una persona que estaba mal vista porque era un guarro y se le recriminaba. Hoy en día yo que no soy especialmente fan del fútbol solo de la Real se juega haciendo faltas forma parte de la estrategia cuando tengo que hacer la falta es decir ha habido una corrupción en el que parece que el éxito justifica no jugar limpio y eso es un deterioro de la sociedad que se ha producido y eso lleva a lo que estamos. Muy rápido y ya no lo habito porque queda menos tiempo el que pensaba un minuto para Juan Jaro un minuto para Javier y me despido. Lo que decía don Juan de Dios y la perfectamente que lo decía don Javier de que el fin justifica los medios porque estamos votando inmorales gente sin escrúpulos que lo sacrifica todo por el poder por el poder para que vivamos mejor no, por el poder para hacerse ricos ricos multimillonarios y esta es la gran conclusión si quieren que este país no se vaya al garete que es un término marinero que se va a la deriva se va a pique se hunde tienen ustedes que empezar a votar con otros criterios piénsenselo nadie promete más que aquel que no les va a dar nada y estamos a punto de no tener nada ni propiedad ni familia ni nación ni seguridad jurídica ni libertad para decir lo que pensamos en este programa donde gozamos de amplísimo rango de libertad tenemos que ir con cuidado por si acaso minuto de oro don Javier y me tengo que despedir lo primero que el programa sea más largo porque es que estos temas hay que profundizarlo en tres horas y así tenemos más también patrocinadores que es importante mira rápido con el fútbol que pasa si yo soy del Barça por ejemplo y veo que Lewandowski mete un gol con la mano reclamo y digo que anulen el gol no dices que los del Madrid lo hacen más entonces la culpa no es de Lewandowski él es un reflejo de lo que realmente estamos haciendo como pasándose a la política es que robáis y matáis ya pero los tuyos más claro no no yo voy a siempre y cuando aunque sea un cabroncete no sé si se puede decir cabroncete bueno ya después de todo lo que he dicho cabroncete es como menos que cabroncete pero es mi cabroncete es nuestro cabroncete entonces es de mi equipo entonces si mete el gol el gol es para mi equipo entonces mientras pensemos así como sociedad eso se va a rebotar siempre hacia nosotros y es el gran problema no sé si la frase si la frase era de Kissinger hablando pues de Manuel Antonio Noriega pero se ha utilizado para muchos otros en la reciente historia cuando decía de Noriega digo es un hijo pero es nuestro pues esto es igual y esto es así desde la noche de los tiempos gracias y me tengo que despedir creo que ya estoy fuera de tiempo Juan de Dios Davila muchísimas gracias Juan Jara muchas gracias Javier Galú muchísimas gracias y gracias a todos vosotros volveremos el miércoles 3 de mayo disfruta disfruten disfrutad del puente y esperamos vernos a la vuelta cuídense chau chau ¡Gracias!